Se viene la semana del helado artesanal. Yo, chocolate y vainilla, un clásico total. Con leche granizada. Pero Mati tiene nuevas propuestas, quizás, por qué no, para degustar. Hola Mati, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, acá estamos. Mirá, a mí me encantan estos, ya sabés, estos tipos de móviles. Te digo, y vos ya estás pidiendo gustos. Claro. Con leche granizada, Transmutada también me gusta. Te esperamos a las 8 acá, eh. Paren un poquito, paren un poquito, porque ni yo todavía pude probar. Así que, mirá, vamos a usar, como siempre, bueno, por supuesto, los protocolos, ¿no? Para poder ingresar a esta ladrilla de floresta, que muy gentilmente nos abre la puerta, porque está la semana del helado artesanal y también el sábado, la noche de los helados, por supuesto. Por eso, me voy a pasar detrás del mostrador, permiso. Y Rodolfo, acá, que muy gentilmente nos va a atender y me vas a dar de probar. Te digo que todos, eh. Tenemos hasta el 19.45, tenemos para estar acá. Mirá, al final hago yo solo el móvil, Rodolfo. Gracias por visitarnos. Bueno, ahí estamos. Muy amable. Bueno, contanos un poco de esta semana del helado artesanal y después el sábado que se viene la noche de los helados, también con grandes descuentos. Con mucho gusto. Esta semana estamos transitando por la 36ª edición de la Semana del Auténtico Helado Artesanal. Esto lo viene haciendo la asociación, que es AFARIA, la asociación de fabricantes de helados artesanales y afines. Y comenzó el día de ayer, el día 23, y dura hasta el día 29, domingo. Bien, y ustedes con helados propios, o sea, con gustos propios también, ¿no? Sí, así es. Bueno, quiero comentar que el día 28, la noche de las heladerías, la cuarta edición. Bien. Y en función de eso, y dado las circunstancias de la pandemia y demás, no se repite lo mismo de todos los años, que era que llenar las heladerías con gente, siempre se hacía una promoción importante, un 50% en la venta de cuartos kilos. ¿Cómo va a ser en este contexto? Te digo que los años anteriores tuvo una repercusión tremenda. Esta es la cuarta edición de la noche de las heladerías. Las tres primeras las heladerías desbordaban. El primer año nos agarró medio sin experiencia. Sí. Y los años siguientes ya estuvimos preparados y hubo multitudes. Bueno, para que eso no suceda en estos momentos de tanta dificultad, la modalidad es pasar la fiesta del helado de la noche de las heladerías en casa, tomando helado artesanal. ¿Con la familia, con amigos? Con familia, con amigos. ¿Con distanciamiento? ¿Cómo está? Exactamente. Y la promoción este año es que durante la semana del helado, que reitero, desde ayer hasta el domingo, mejor dicho, hasta el sábado, entregamos una entrada sin cargo para el show del helado donde va a estar el artista Coti, exclusivo para Fadia y para los heladeros y los clientes de los heladeros asociados. O sea que cada uno que venga a pedir un helado durante toda esta semana se le va a dar una entrada gratis, vía streaming. ¿Por más de que yo quiera comprarme un cucurucho nada más? ¿O tengo que llevarme un kilo? No, tiene que ser un kilo, pero después va a depender de cada heladería hacer una promoción extra, que es la decisión de cada heladero, digamos. Bien. ¿Cuánto está el kilo de helado? El kilo de helado, en nuestro caso lo tenemos 8.50, pero el helado artesanal en general promedio entre los 700 y los 900 pesos. Bien. Actualmente. Y la gente, ¿qué sabor es el que más pide? Porque recién me dio gracia porque uno de los clientes pidió crema del cielo. A mí me encanta la crema del cielo, algunos se ríen, pero a mí me gusta mucho la crema del cielo. Pero acá hay innovación también, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Te cuento. Bueno, en enero del 2020, Afadia, en representación de Argentina, envió un equipo a Rimini para competir por la Copa del Mundo del helado. Este equipo, por primera vez en su historia, después de nueve años de ediciones en Italia, salió tercero y subió al podio y dejó colocado al país entre los tres mejores del mundo. ¡Qué orgullo! O sea, es un orgullo tremendo. Y al mismo tiempo, en esa feria de Rimini, salió, número uno, los gustos innovadores que presentó este equipo, que son refragola, que es helado de frutilla con remolacha a la crema. Quiero probarlo, ¿qué más? Ahora te vamos a probar. Y el otro es café Fellini, que es helado de café, con chocolate con leche y anís estrellado. Son unas innovaciones que creo que van a tener mucho éxito. ¿Y la gente ya lo está pidiendo o todavía...? Todavía no, pero para que la gente sepa qué ladería las tiene, porque tal vez a lo largo y ancho del país no todas lo tienen, en la página de Afadia, que es lanochedelaceraderías.com.ar, ahí pueden entrar en la página y ver qué ladería las tiene, en el mapa interactivo, eso es lo que quería decir. Me llamó la atención la remolacha, ¿no? Ahora justo en la semana del helado artesanal. ¿Qué tiene gusto de remolacha? ¿Es dulce? Te digo, es un 80% de frutilla natural y un 20% de jugo de remolacha. Entonces, el efecto está tan bien combinado que es apenas una nota de remolacha que le da una particularidad muy especial. Bien, son como esos preparados jugos que uno se levanta a la mañana también, pero hecho en helado también, ¿no? También, también es así, sí, sí. Muy natural. Muy natural, sí, sí. Y alguno que también llame la atención, otro que tenga otro ingrediente. Sí, bueno, en nuestro caso en particular tenemos la selva negra, que es helado de chocolate semi-amargo, con salsa de frutos rojos y pedacitos de chocolate. Eso es nuestro caso. Pero en general lo que más sale y lo que más vive la gente son los clásicos. Los dulces de leche en todas sus variedades, los chocolates en todas sus variedades y las frutas que son, obviamente, en toda la edad artesanal son frutas naturales. Y más en esta etapa y un día como hoy, con calor, la gente se está acercando más. Obviamente. En las épocas donde hace más frío, los cremosos, te reitero, los dulces de leche, los chocolates, son los que más salen, pero cuando empieza el calor los frutales empiezan a remontar y también tienen su buena venta, digamos. Y ahora, hablando de venta un poco, ¿no? Me meto más en el tema, pregunta periodística. ¿Bajó un poco la venta del helado? Bueno, en realidad los primeros momentos de la pandemia fueron muy difíciles, la confusión, el miedo y demás. Y después, a medida que desde ya el helado artesanal es alimento y por lo tanto era esencial y se permitió, las autoridades sanitarias permitieron, mediante diferentes modalidades, take away o delivery, empezar a trabajar. Y cuando a la gente le pasó el miedo inicial, empezó a moverse nuevamente. Por supuesto, con todos los protocolos, como estábamos mostrando también. Absolutamente. De todas maneras, la respuesta concreta te la puedo dar en marzo, cuando se cierre la temporada y veamos qué es lo que ha pasado, porque recién empiezan los calores, que es cuando es mayor venta. Pero tenemos mucha fe con todas las acciones que está haciendo Afadia para promover justamente las cualidades del helado artesanal y promover la venta, la venta, obviamente. Bien. Rodolfo, yo no sé qué está esperando usted para convidarme a algún helado. O sea, este... Dime que agarro un vasito. A ver, por favor, porque con este calor estuve trabajando todo el día y necesito refrescarme un poco. Deme un poco de esa remolacha, deme un poco de ese anís. Y bueno, después somos 50 en el canal aproximadamente para poder, aunque sea un cuartito por paso, no sé. Yo estoy contento, chicos, con hacer... Bien, Mati, está bueno. No, no, y como es la semana del helado artesanal, voy a venir toda la semana. Ya le aviso, Rodolfo. Bueno, entonces, acá me está dando usted remolacha, ¿cómo es el tema? Es refragola, que es una mezcla de frutilla con remolacha. Bien. Así que, te reitero, tiene un 80% de frutilla, un 20% de remolacha, la receta, pero está tan bien combinada y tan bien sacada que vos tendrás que opinar. Perfecto, yo ahora me quedo probando este lado. Sí, bueno, yo quiero saber, Catalina, también nuestra productora, que es lo que quiere, ahí el director, todos ahí los que están. Este... Tengame un segundito, porque si no, no puedo hacer el... No puedo, ahí está. Lo dejo, ¿eh? Mirá, me está haciendo la segunda. Claro, es un genio que está ahí con todo. La verdad, quiero probar esto. Por favor. Vamos todos a la heladería, ¿eh? No, limón dulce de leche, me dice la productora. Que le traiga vasitos y qué más, chicos. Bueno, pare un poco. Eso, está rico. Vamos a disfrutar. ¿Qué probaste, Mati? No, no sabés lo que es esto. La remolacha, la anís, no sé qué tiene, pero está espectacular. Bueno, quizás ahora cambiás la crema del cielo por el gusto de la remolacha. Bien, sí, voy a cambiar la crema del cielo. Vamos todavía. Para Montana también, ¿eh? Rodolfo, así termino de trabajar y me puedo tomar rápido el helado antes de que se derrita. El helado. Quiero preguntarle la dirección y las redes sociales nuevamente. Sí, cómo no. Bueno, hay que meterse en la página de Afavia, que es www.afavia.com.ar o www.lanochedelasheladerías.com.ar y las redes sociales, que son Afavia y La Noche de las Heladerías, tanto para Instagram como para Facebook. Y ahí van a encontrar todos los gustos, los descuentos. Y todos los detalles y todas las promociones. Y fundamentalmente el mapa interactivo, donde están todas las heladerías del país, que son más de 200 que se anotaron en esta movida. Y vale aclarar también que las heladerías que tengan en el mapa una copa dorada, son las que están haciendo estos helados innovadores. Bien. Que son de refragola. Bien ese dato. Me encantó. Y el café Fellini. No, no, está espectacular ese café. No sé qué tiene, pero bárbaro. Yo ya quiero terminar la nota para seguir comiendo. Así que chicos, la verdad me quedo un rato acá, acá con Diego que me está acompañando también, que quiere terminar también para comer. Por supuesto. Es delicable, Mati, te esperamos a las 8. Entonces con helado, por supuesto. Muchas gracias. La semana del helado artesanal te la compartimos acá en La Voz de la Ciudad. Riquísimo.